Las asociaciones de desarrollo integral en Pérez Celedón siguen sufriendo. No tener el chance de realizar actividades y recortes de fondos tienen a muchas organizaciones haciendo esfuerzos para mantenerse a flote. Así lo comentó a Canal 14 el presidente de la Unión Cantonal de la zona. Como dirigente comunal, presidente de la Unión Cantonal y de la Federación, bueno, fue un golpe muy duro lo que nos dio el gobierno con este 2% de impuesto de renta que es establecido por ley para nosotros como comunalistas, porque este poco dinero que nos dieron tenemos que hacer milagros, al menos he hablado con asociaciones de desarrollo que me dicen que están haciendo rifas para poder pagar el agua al salón comunal, porque el salón comunal, que si bien es cierto, no está autorizado para abrirse, el ISE o acuaducto no nos exoneran de lo que es el pago del mismo, ¿verdad? Y con esta situación, ¿qué se puede esperar para este año? Es un poco difícil este panorama para este 2021 porque tenemos que hacer, como quien dice, mucho y tan poco dinero que tenemos, entonces tenemos que hablar de las empresas, de las instituciones que nos puedan colaborar. Las asociaciones de desarrollo son pilares de las comunidades.